Ciudad de México, guión al menos seis personas resultaron lesionadas tras explosión al interior de un restaurante en la calle de Londres, en la colonia del Carmen, delegación Coyoacán. Estábamos comiendo y personal del restaurante manipuló una de estas llamas, vimos que estaba haciéndolo y a los cuatro minutos explotó todo, indicó uno de los comensales, bomberos de la Ciudad de México, Cruz Roja y Protección Civil arribaron al lugar de la explosión para auxiliar a las personas lesionadas, dos empleados y cuatro comensales fueron trasladados a diversos hospitales cercanos a la zona para su atención médica. La explosión fue tan fuerte que el área de las mesas y parte de una pared quedaron destruidas, diversos pedazos de ladrillos, concreto y madera quedaron regados por todo el lugar. Información de Excelsior Super ¡Suscríbete al canal!